... Retomamos las noticias de la comunidad, amigos, muy buenos días, siempre un gusto acompañarlos, Valerie, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, así es, y arrancamos de inmediato para contarles que 600 policías realizaron un megaoperativo en Sociovivienda 2, donde fueron capturados 10 integrantes de los tiguerones. Además, los uniformados despintaron murales alusivos a agrupaciones criminales y desinstalaron cámaras pertenecientes a estas bandas delictivas. En este accionar policial se buscaba 24 objetivos de alto valor, integrantes de la estructura narco-delictiva Los Tiguerones. Una de las 21 agrupaciones que el gobierno calificó como terroristas esta semana, tras una serie de ataques violentos y atentados a nivel nacional. Los tiguerones que aquí eran rastreados por la autoridad están implicados en los atentados a unidades de policía comunitaria ubicadas en el distrito Nueva Prosperina, el más violento de Guayaquil. Y justamente todo este despliegue operativo obedece también a que hace dos días en la UPC frente a Sociovivienda, que es la UPC-1, fueron avaliados con armas largas que hicieron asesinar a nuestros compañeros. También los señalados como responsables de los asesinatos de tres servidores policiales, uno en 2023 y dos en lo que va de enero. En este accionar policial, diez sujetos fueron detenidos. Uno de ellos estaba asomado en la ventana, observando el operativo policial, pensando que la policía no lo iba a atrapar. Sin embargo, fue sometido por la fuerza pública. A otro sujeto lo atraparon trepando los techos para escapar. Aquí también los agentes retiraron cámaras de seguridad de los circuitos cerrados, de la agrupación delictiva Los Tiguerones, que tienen para vigilar los movimientos en el barrio. Justamente vamos a tener mano dura en este sector para retomar la paz, la tranquilidad. Se despintaron ocho murales alusivos a las mafias terroristas. Este es uno de los murales más grandes que está aquí en el sector de Sociovivienda 2. Está la figura de Los Tiguerones, pues los agentes policiales han confirmado que el territorio donde nos encontramos... ...le pertenece a esta agrupación. Zona que desde 2023 vive repetidas balaceras nocturnas. Asimismo, se ha convertido en la cueva donde dejan a personas que son secuestradas en diferentes sectores de Guayaquil. Y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas también realizaron un operativo en el Guasco. Los uniformados lograron la aprehensión de ocho sujetos pertenecientes a una agrupación delictiva. Revisamos el siguiente reportaje. Un gran despliegue policial se registró la tarde de este jueves en el sector del Guasco, sur de Guayaquil. En este operativo fueron detenidas ocho personas. Tres de estas no tienen antecedentes y cinco sí tienen antecedentes. Varios uniformados se incursionaron en este sector, que según las propias autoridades es disputado por varios grupos de delincuencia organizada. Este operativo se ejecutó en base a la búsqueda de líderes de estas bandas criminales entrando casa por casa y tumbando las puertas. También tenemos el decomiso de alrededor de cinco armas. De estas cinco armas tenemos una arma larga y cinco armas cortas. La característica específica de este operativo es que una de las armas recuperadas sería una de las que fueron sustraídas de un gatillo de aquí de la Policía Nacional hace varios meses. Estas acciones en conjunto con las Fuerzas Armadas forman parte de varios operativos que se han ejecutado en los últimos días, no solo en Guayaquil, sino en varias partes del país, dejando como resultado 329 detenidos y cinco criminales abatidos luego de los diferentes ataques suscitados esta semana. También hemos encontrado estos panfletos que estaban siendo distribuidos, que hacían alusión a que se levante el pueblo en contra del gobierno. Las autoridades también anunciaron que 41 personas que estaban secuestradas fueron rescatadas y se dio la recaptura de 28 presos que se fugaron de distintas cárceles del país. Y durante estos operativos policiales desplegados ayer en Guayaquil, al menos 25 delincuentes fueron capturados en diferentes sectores. Vamos a revisar el balance con nuestro compañero Ricardo Alcibar, quien se encuentra en los exteriores del cuartel Modelo. Adelante, compañero. Buen día. Buenos días, Carlos. Valery, televidentes. Así es, permanecemos aún en los exteriores del cuartel Modelo luego de que la Policía Nacional la tarde de ayer, jueves 11 de enero, interviniera en diferentes sectores conflictivos de la ciudad de Guayaquil, dejando como resultado al menos 25 personas detenidas. Ellos estarían vinculados a diferentes organizaciones delictivas que operan y han sembrado el terror en la ciudad de Guayaquil. Hoy conocemos que la Policía Nacional realizó un operativo en el sector del Guasmo Sur. Aquí, ocho criminales fueron detenidos. Además, cinco armas de fuego fueron decomisadas, una arma larga y cuatro armas cortas. De ellos, de los ocho detenidos, siete cuentan con antecedentes penales y también existe un menor de edad entre ellos. También 120 municiones fueron decomisadas, al igual que 187 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización o droga. También en el distrito Nueva Prosperina, precisamente en el sector de Sociovivienda, luego de un ataque armado que recibió una UPC y varios enfrentamientos que ha tenido la Policía con la organización directiva Los Tiguerones, fueron de diez delincuentes capturados en este operativo. También se quitaron los murales, así como lo veíamos en un reportaje de nuestra compañera Catalina García, y se desmanteló un circuito de cámaras de videovigilancia que había sido instalado por estos criminales. Además, en el sector de Chongón, una mujer que presuntamente estaría vinculada a la organización delictiva Los Lobos fue detenida. En su poder se encontró una escopeta y siete armas de fuego cortas, entre pistolas y revólveres. También se conoce que en el distrito Progreso, tres personas fueron detenidas, entre ellas dos mujeres y un hombre. En este caso, los delincuentes estarían vinculados también a la organización delictiva Los Lobos. Según el reporte de la Policía Nacional de la Zona 8, en los tres cantones que conforman a esta zona, Guayaquil, Durán y San Borondón, en la tarde de ayer habrían al menos 25 delincuentes detenidos en medio de estas intervenciones policiales y también con apoyo de las Fuerzas Armadas. Y hasta el momento, desde que se decretó el conflicto armado interno en nuestro país, al menos 70 personas han sido detenidas en estos operativos en la ciudad de Guayaquil, en su mayoría, pero también en Durán y también en el cantón San Borondón. Además, la Policía Nacional, en nuestra permanencia en los exteriores del cuartel modelo, nos ha indicado que se planifiquen nuevos operativos. Uno de ellos justamente se está gestionando en los exteriores y sectores cercanos a la penitenciaría del litoral. Hoy, durante la mañana y tarde, se tienen contemplado también realizar varios allanamientos e intervenciones en sectores de difícil acceso antes. Ahora, con el apoyo del gobierno y también de la Fuerza del Orden, con toda la disposición para luchar contra estas organizaciones delictivas, se esperaría que durante este viernes y también durante el fin de semana, más intervenciones más se realicen en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, del cantón Durán y también de San Borondón. Hasta acá este informe en vivo, en caso de que haya más actualización que llevarles en torno a estos operativos que realiza la Fuerza del Orden, efectivas. Ahora sí, les llevaremos más detalles. Carlos Malini, regresamos con ustedes a Estudio Comás. Muy buenos días. Bien, Ricardo, gracias por la información desde el cuartel modelo. Son los resultados de las acciones emprendidas por la Policía Nacional, pero también por las Fuerzas Armadas en las últimas 24 horas, solo en Guayaquil. Los operativos van a continuar y la ciudadanía reconoce y pide que estos operativos no se detengan porque ya empiezan a dar resultados. Lo decimos más temprano y lo repetimos. Esta semana quizás será la primera en meses, si no es en años, para muchos negocios familiares, para muchos locales pequeños que no van a tener que recibir la solicitud de vacunas, la visita de extorsionadores. Y eso está ocurriendo en este momento por la intervención de la Fuerza Pública, que ha sido demandada durante mucho tiempo ya por una ciudadanía que se cansó. Entonces, los operativos hoy son reconocidos, aplaudidos, y hoy el ciudadano está con su fuerza pública en las calles, apoyando esta acción decidida, contundente y valiente de parte de los uniformados. El mensaje claro para esas bandas, se acabó toda esta era en que ellos tenían el espacio de absolutamente todo el territorio nacional. En esos momentos la Fuerza Pública está recuperando estos lugares, que son para la comunidad, para la gente que quiere estar en paz, que quiere trabajar. Así que bien por las Policías Nacionales y las Fuerzas Armadas que están trabajando, que están buscando casa por casa, y deteniendo a todos aquellos que están inmersos en todos estos actos, que pertenecen a agrupaciones delictivas. Así que ya saben a todos ellos que están escondidos lo que puede pasar. Y a pedirle cuentas a gobiernos anteriores, que nos dijeron a través de sus ministros que se paseaban por todos los medios de comunicación, que no se podía, que las Fuerzas Armadas no podían colaborar en acciones contra la inseguridad con la Policía Nacional, que no había el presupuesto, que ya llegaban los chalecos, que ya llegaban las municiones, y ahí nos tenían cuenteados, a merced de los delincuentes. Ahora resulta que sí se ha podido. Y las detenciones no paran. Y ahora resulta que los delincuentes ya no son tan bravos cuando no tienen armas de fuego. Ocho de la mañana con once minutos. Y luego de un acuerdo de paz, ya fueron liberadas dos personas que se encontraban retenidas dentro de un centro carcelario en Esmeraldas. Además, se logró la captura de alias Chiquito, cabecilla de la banda criminal Los Tiguerones. El Ejército, la Policía y la Iglesia Católica lograron la liberación de dos rehenes, que permanecieron por más de 48 horas retenidos por prisioneros de la cárcel de Esmeraldas. El sacerdote fue un intermediario para que los reclusos puedan llegar a un acuerdo y liberar a dos de estos. Mientras que nueve guías, entre ellos el director de este centro de reclusión, continúan retenidos. Necesitamos la paz que haya para los señores internos que están adentro. Bien, bien, digamos gracias a Dios, no nos maltrataron. Velo por la seguridad de los compañeros que están adentro, pero en el transcurso de las horas puedan salir. Sabemos que hay un conflicto, pero todo conflicto, toda guerra acaba siempre en diálogo. Las fuerzas especiales del Ejército se mantienen vigilantes por aire y por tierra para precautelar la vida de los rehenes que todavía permanecen retenidos dentro de este centro carcelario. Esperemos que las negociaciones que está llevando el SNAI y la Policía Nacional junto con este canal que queda abierto, llegue a buen término y podamos extraer a estas personas que se encuentran retenidas. En estos lugares de difícil acceso es donde operan las bandas del crimen organizado. En este lugar que ustedes pueden ver a mis espaldas, las Fuerzas Armadas capturaron a uno de los cabecillas de una organización delictiva que opera en esta ciudad. Alias Chiquito, cabecilla de la banda delictiva Los Tiguerones y requerido por la justicia ecuatoriana, fue detenido en una vivienda mientras intentaba huir de un operativo realizado por elementos del Ejército Ecuatoriano. Además, en la incursión se presentaron enfrentamientos entre varios terroristas y los militares. Mientras tanto, la ciudadanía intenta volver a la normalidad con mucho temor a ser blanco de los terroristas que en las últimas semanas han causado desmanes y han puesto en zozobra a toda una población. Según el gobierno nacional, guías penitenciarios habrían falsificado los reportes sobre la presencia de Alias Chiquito en su celda en la cárcel regional del Guayas. Por lo que la hipótesis de que se fugó hace por lo menos dos semanas toma fuerza. En cuanto se supo de su fuga, el gobierno explicaba que alguien lo alertó horas antes del traslado que se tenía previsto. El domingo pasado, la Fuerza Pública ingresó a la cárcel regional buscando el cabecilla de Los Choneros, pero no lo encontró. El presidente Daniel Novoa aseguró este miércoles que es posible que Alias Fito se haya ido antes. No solamente gracias a que le filtraron información, sino que se presume además que guías penitenciarios falsificaron los informes sobre su presencia. Es decir, notificaron que sí se encontraba cuando ya se había ido. Por lo que la tesis de que se habría fugado por lo menos dos semanas antes de este operativo toma fuerza. Se tomó lista la noche anterior y a las 7 de la noche se había cogido lista y sí estaba ahí. Puede ser también que falsificaron esa lista a las 7 de la noche anterior. Es una investigación. Información extraoficial da cuentas de que lo habría hecho por la puerta principal la noche de Año Nuevo y que se habría ido con un par de reos de su confianza. Las condiciones en las que se encontró su celda, impecable, confirman también que para escapar tuvo tiempo. Lo confirma además que la directora de este centro, Nelly Cusco, también huyó junto con sus hijos y hasta su mascota. Al menos por vías regulares, no ha salido del país según reportes de migración. Ella, contadora pública de profesión, ha estado vinculada al servicio de atención a personas privadas de la libertad desde 2017, según reportes de la Contraloría. Por lo pronto, hay dos guías penitenciarios procesados, Marco Arboleda e Iván Aguilar. En esas funciones, desde 2017 y 2010, respectivamente. Por evasión, se acogieron a un procedimiento abreviado que implica la aceptación del delito cometido. Su audiencia de juicio será el próximo 26 de enero. A la que se espera que acudan, pues el juez Marco Torres no acogió el pedido de prisión preventiva para ambos si hoy se encuentran en libertad, con presentaciones periódicas y prohibición de salir del país. Pero se presume que hay otros involucrados. No se descarta que también haya policías. Tampoco que a quien hoy buscan las autoridades en el territorio haya salido ya del país. Las investigaciones sobre la fuga de alias Fito avanzan con total hermetismo. 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos a revisar a continuación el pronóstico del tiempo. Mientras observamos primero cómo luce la vía perimetral a esta hora de la mañana. Ya la llovizna ha cesado, ya no cae lluvia sobre el puerto principal. Eso lo podemos divisar porque ya la calzada se encuentra seca por ahí, algo acumulada. Pero esto producto de lo que ha sido esta lluvia de la madrugada también en algunos sectores de movimiento. El típico ya es tarde de la mañana y un cielo nublado a esta hora. Temperatura en la parte inferior ya se encuentra también incrementándose. La mínima se encuentra en estos momentos por los 25 grados centígrados y la máxima por los 30 grados centígrados. Vamos a revisar a continuación también el reporte del índice de radiación ultravioleta gracias al INAMI. Vamos a ver a continuación qué nos indica que las provincias de Guayas y Los Ríos tendrán para hoy un nivel alto, que es un nivel entre 6 a 7, igual nocivo para la salud. Tenga la inconsideración y evite correr riesgos, sobre todo en el lapso de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos con el reporte del tiempo, pero por horarios. Vamos a ver la gráfica que nos va a mostrar que de 10 a 12 del día tendremos un cielo parcialmente nublado con una temperatura que estará bordeando los 28 grados centígrados. A partir de la 1 de la tarde hasta las 6, la misma tónica en todo el puerto principal y los cantones aledaños, 30 grados centígrados en la temperatura. Y para cerrar esta jornada veremos que de 7 a 10 de la noche, tormentas dispersas es lo que se espera, que ha sido la misma tónica que hemos tenido en días anteriores y la probabilidad de precipitaciones estará en un 40%, así que es probable que efectivamente sí se den estas lluvias. Así que tomen sus precauciones y es momento de tener el paraguas siempre con usted para que no nos sorprendan ninguna lluvia. Mucha atención, el presidente de la República, Daniel Novoa, presentó en la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley económico urgente que plantea subir el impuesto al valor agregado, el IVA, del 12% al 15%. Esto para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Con esto el gobierno prevé un incremento en la recaudación de más de mil millones de dólares en este 2024. El alza aplicaría a partir del 1 de marzo, según la documentación que fue enviada a la Asamblea Nacional este jueves, pero requiere de tramitarse a través del legislativo la intención del Ejecutivo que plantea pedirnos a todos los ciudadanos una contribución para hacer frente a los egresos que significa este conflicto armado interno contra las organizaciones terroristas. Y también el presidente de la República mostró los planos digitales de las cárceles que se construirán en Pastaza y en la provincia de Santa Elena. Las infraestructuras contarán con tres módulos de alta, máxima y super máxima seguridad. Pese que para este jueves 11 de enero se tenía previsto la colocación de la primera piedra de una de las dos cárceles de máxima seguridad, que se construirá una en Pastaza y otra en Santa Elena, el gobierno hizo cambio de planes y prefirió presentar una maqueta digital del diseño ya aprobado de los nuevos centros penitenciarios. Los desmanes en las cárceles y calles son una respuesta clara del temor de los criminales a las políticas de seguridad que estamos implementando a nivel nacional. No vamos a dejar que un grupo de terroristas detenga al país. El jefe de Estado detalló que las megacárceles contarán con inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, sistema de tratamiento de aguas, construcción blindada, guardias sin rostros, además de licencias y permisos ambientales. Asimismo se habló de la capacidad, que será para 736 privados de libertad, los cuales serán distribuidos en tres módulos, de alta seguridad, que tendrá 160 celdas, de máxima seguridad, que tendrá 32 celdas y de super máxima seguridad, donde tan solo se ubicarán a 32 privados de libertad. Este es un paso más para poder controlar al terrorismo y al crimen organizado, que necesita ser reforzado con leyes más duras, jueces honestos y la posibilidad de extraditar a los más peligrosos. Los reclusorios serán ubicados a una distancia de zonas pobladas de entre 20 y 30 minutos y se va en vehículo, esto para evitar problemas de abastecimiento. La construcción de estos recintos penitenciarios tendrá una duración de hasta 11 meses. Mucha atención, el gobierno ecuatoriano va a exigir el certificado de antecedentes penales a todos los ciudadanos extranjeros para su ingreso en las fronteras con Perú y Colombia, así lo ha informado el Ministerio del Interior a través de este comunicado. La medida se mantendrá vigente mientras dura el estado de emergencia. Para tener validez, el certificado de antecedentes penales del país de origen o de residencia durante los últimos cinco años deberá ser presentado debidamente apostillado. Según las autoridades, esto se da con la finalidad de evitar y controlar el ingreso de individuos que constituyan una amenaza o riesgo para la seguridad pública, que es lo que el sentido común dicta. Pero durante años, pese a que los índices de criminalidad nos dijeron que estaban aumentando, nos decían de forma permanente que era criminalizar la migración. Imagínese usted, cuando muchos países del mundo lo exigen, acá no se podía, al menos esos nos dijeron. Ahora resulta que sí se lo va a exigir, que sí se puede. Ocho de la mañana con 21 minutos. Un momento de una pausa, amigos, y al volver les contaremos que Guayaquil empieza a reactivarse. Luego de los hechos terroristas del pasado martes 9 de enero, la gente quiere trabajar. Y es por eso que hacemos contacto hasta ahora con Ercheme. Él se encuentra en el sector de Paraíso de la Flora, el noroeste de Guayaquil, con un avance. Adelante, compañero. Hola, ¿qué tal, Valeria y Carlos? Muy buen día. Así es. La gente quiere trabajar y queda totalmente evidenciado aquí también, en el Paraíso de la Flora, en donde desde tempranas horas de la mañana se constata un panorama bastante movido, ¿no?, de personal que va a trabajar, las personas que salen también en las unidades de transporte urbano, ¿no?, a diferentes puntos de la urbe. Estamos de regreso con más información aquí en 24 horas. Y lo decíamos, que esos trabajos, tanto de la Policía Nacional con Fuerzas Armadas, van a continuar, no solamente ingresando a sectores conflictivos, sino también con trabajos en vías principales, como por ejemplo lo que pasa en este momento, Carlos, en las calles Malecón e Inbabura, pleno centro de Guayaquil. A esta hora se está realizando un operativo y nuestra compañera Catalina García está en el lugar para darnos más detalles. Catalina, tú sigues. Buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos, Valery, cuando son las 8 y 25 de la mañana nos encontramos, nos hemos movido, estamos en las calles Malecón y Tomás Martínez, donde precisamente se está llevando a cabo este accionar por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Como ustedes pueden ver en imágenes, ellos están a lo largo del malecón precautelando la seguridad de los ciudadanos. También acompañan a este operativo dos canes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Uno me han dicho que se llama Spy, el otro hasta el momento no me quieren proporcionar el nombre, ¿cómo se llama el perrito negro? Furia. Furia. Furia y Spy también acompañan a los operativos por parte de las Fuerzas Armadas. Ellos están recorriendo. Ustedes saben, luego del decreto dictado por el presidente Daniel Novoa, están en conjunto con la Policía Nacional realizando operativos de intervención, de inteligencia militar, pero también de control, sobre todo, de la vía pública. Este es un sector céntrico del puerto principal que no está alejado de la violencia que se ha vivido desde 2023. Recordemos que en esta zona, precisamente del malecón, el año pasado, se registró un enfrentamiento armado entre la policía y delincuentes, donde incluso ciudadanos fueron víctimas colaterales y murieron en este enfrentamiento. Así que no estamos tan lejos de pensar que porque estamos en el malecón no es un sitio conflictivo. También se convirtió en un punto de alerta para los agentes policiales y también ahora para los miembros de las Fuerzas Armadas, que desde las esquinas, acerquémonos un poco, Javi, que están desplegados en diferentes esquinas a lo largo del malecón 2000. Esto, como les decía, para precautelar la seguridad ciudadana. Ellos están con todo su armamento y están ya listos para cualquier situación que se registre en esta zona céntrica de Guayaquil, acompañados también de los canes, de los miembros de las Fuerzas Armadas. Van a continuar realizando operativos, no solo están desplegados aquí en el centro. Me indican que en un momento se van a mover a otra zona de Guayaquil. No se alerta, precisamente para evitar que se complique la situación. Es cuanto puede informarse a esta hora de la mañana, cuando son las 8 y 26 de la mañana, desde el malecón y Tomás Martínez. De 5 más en estudio, Valeria y Carlos, que tengan buenos días. Gracias, Catalina, por la información, que los operativos no se detengan. Mucha gente nos dice en las calles, respiramos con un poco más de calma porque queremos volver a trabajar. Y a propósito de eso, Guayaquil empieza a reactivarse luego de los actos terroristas del pasado martes. Ya vemos el movimiento habitual de un día laboral, a tempranas horas, arrancando una nueva jornada. Y es por eso que vamos a ver cómo se encuentra el ambiente en el sector de Paraíso de la Floresta, en el noroeste de Guayaquil. Ahí también ya los comerciantes han comenzado a abrir sus puertas, sus locales. Hagamos contacto con Eder Chema a esta hora para que nos comente más. Adelante, compañero. Hola, ¿qué tal, Valeria y Carlos? Muy buenos días. 8 de la mañana con 27 minutos. Las personas quieren trabajar, los negocios han empezado a abrir. Las unidades de buses ya están todas disponibles, ya circulando aquí en Paraíso de la Floresta, que es el punto en el que me encuentro en este momento. Y ya se puede ver cómo Guayaquil, en distintos puntos de la urbe, retoma ese habitual ritmo comercial que lo caracteriza, o que caracteriza a la ciudad. Luego de los diferentes acontecimientos terroristas que se vivió en la ciudad el pasado 9 de enero. Aquí, en esta zona de Guayaquil, del noroeste, podemos ver que varios locales comerciales, negocios, están trabajando con normalidad. Y las personas también están saliendo a realizar sus habituales diligencias o labores. Están saliendo a trabajar, están saliendo a hacer trámites. Porque muchos de los servicios también ya se han reactivado y eso brinda bastante seguridad, tranquilidad a la ciudadanía. Que el día de hoy, ya viernes, pues están tratando también quienes tienen negocios de recuperar algunas de las ganancias. Muy buen día, qué gusto verlos trabajar más tranquilidad ya luego de los días pasados en los que se vivió con temor. Ustedes trabajando con habitualidad. Muy buenos días aquí con todos los televidentes. Aquí ya con un poco de temor, pero las obligaciones nos obligan a salir a trabajar, a ganarnos del día al día acá en nuestro negocio. ¿Qué tal la presencia de las Fuerzas Armadas les brinda ese respaldo también para poder salir a laburar? Hasta el momento, por esta zona no se ha habido, pero esperemos que ya en las próximas horas o en los próximos días se hagan presentes. Más en las noches, claro, están circulando los miembros de las Fuerzas Armadas en varios sectores. Pero las personas están trabajando, están laborando con mucha cotidianidad. Y el comercio aquí en este punto de la urbe, aquí en el paraíso de la flor, se puede evidenciar que ha retomado ese habitual ritmo que lo caracteriza. Este es un movimiento habitual, Valeria y Carlos, el tráfico, el movimiento comercial que se genera a diario aquí. Sin embargo, en los días anteriores, hablamos entre miércoles y jueves, realmente el movimiento fue otro. Pero nosotros vamos a ver una nota que preparó nuestra compañera Bernarda Ceballos con un resumen de varios puntos de Guayaquil con relación al ambiente en la ciudad los días previos. Veamos. Así lució Guayaquil este jueves. Desde la mañana el comercio se reactivó de a poco. Hay que seguir trabajando. Así es, porque si no... Los vendedores de la bahía decían sentirse seguros con la presencia de uniformados en la zona. Y es que desde tempranas horas, desde 11 de enero, se realizaron operativos militares en este punto de la ciudad. Laborando para que todos mis compañeros se acerquen y empiecen a laborar, que no pasa nada. Estamos bien protegidos por las Fuerzas Armadas. En otras avenidas del centro de Guayaquil, en cambio, se observó presencia policial. En la calle 9 de octubre, los locales de comida volvieron a abrir sus puertas hacia el interior. Se evidenció clientela. El día de ayer no trabajamos, pero sí, ya el día de hoy sí, por supuesto, sí. ¿Con temor? Sí, un poco sí, ajá, pero nos toca salir a trabajar. Este jueves, la ciudad tuvo mayor circulación vehicular que la del miércoles. Y en el transporte público se evidenció gran afluencia de pasajeros. Las ventanillas municipales reanudaron su atención al público. Ya salió, ya hizo su diligencia. Y en las plazas y parques de la urbe, también se logró observar mayor movimiento. 8 de la mañana con 31 minutos. Sigamos observando el panorama aquí en Paraíso de la Flora, en donde estamos ubicados. Cómo ya se han reactivado las actividades comerciales, compañeros. Da gusto ver cómo ya están trabajando. Las personas han salido a laborar como cotidianamente lo hacen. Y eso realmente dice mucho de la labor que están haciendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en todos estos sectores para brindar ese respaldo a la ciudadanía. Y de esta forma, pues que las personas puedan ya generar, puedan llevar el pan a sus casas y puedan salir a trabajar con total tranquilidad, que es realmente lo que se busca. Aquí hay un movimiento comercial bastante amplio. Y sobre todo, llama la atención que los buses, que días atrás la gente notificaba que no estaban trabajando de manera completa en su horario, ni tampoco todas las unidades. Ya se puede ver la presencia de todas las líneas realizando su respectiva ruta. Con este ambiente aquí en Paraíso de la Flora, yo me despido. Ustedes tienen más información desde Estudios, compañeros. Muy buenos días. Buenos días, Eder. Vemos efectivamente el movimiento habitual y apropio de una comunidad de que quiere salir a trabajar, de que quiere empezar con su jornada habitual. Como bien lo hemos dicho, y tú lo destacabas, Carlos, estos operativos que han realizado tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas han hecho que la gente pueda sentirse un poco más segura, un poco más tranquila de poder abrir ya el día de hoy, dos días después de lo que fue este martes terrible, las puertas de sus comercios y ya de esta manera empezar a avanzar. Ya se había vuelto la noticia de todos los días, las extorsiones a locales comerciales, los vacunadores poniendo explosivos. Ahora la noticia de todos los días desde el martes, son de intervenciones de la fuerza pública teniendo delincuentes y de la gente aplaudiendo ese accionar. Ahora bueno, porque el tema se había desbordado. Me llamaba particularmente la atención el argumento de algunos que decían, algunos delincuentes que están con el pueblo, dicen, perdonen, es el mismo pueblo el que fue blanco de sus ataques. La tienda familiar, el señor vendedor de jugos, el comerciante informal, algunos de ellos inclusive asesinados a sangre fría por no pagar una vacuna imposible de miles de dólares. Usted mire la gente como levanta el pulgar, ¿por qué cree que levanta el pulgar? Porque hoy se sienten un poquito más seguros, hoy están un poquito más tranquilos. Hoy ellos aplauden el accionar de las fuerzas públicas. Contrario a lo que dicen algunos desconectados de la realidad, dicen que no, que la comunidad va a salir a defender al delincuente porque de esa comunidad mismo surgió y no ha tenido las posibilidades. Ese es un tema de debatir, por supuesto que sí, pero en este momento, en este momento los comerciantes, el ciudadano común, se sienten un poquito más tranquilos. Todavía no podemos cantar victoria porque han pasado apenas unos cuantos días, pero queremos cantar victoria y queremos que este sea un capítulo oscuro del país que finalmente queda en el pasado. Se subían a los buses, a los taxistas, secuestraban choferes de buses, choferes de trisimotos. ¿Hasta cuándo? Pues ya se habían normalizado y casi que nos decían, acostúmbrense porque esto es lo que hay. Hasta que la ciudadanía se hartó, el tema tocó fondo y dio una respuesta contundente, valiente y decidida de la fuerza pública que obtiene solamente aplausos de parte de una ciudadanía que con nuevamente profunda resiliencia se levanta luego de una crisis de seguridad. Tal como nos levantamos luego de la crisis del COVID-19, tal como nos levantamos luego del terremoto de abril de 2016, el pueblo ecuatoriano es un pueblo en esencia noble, positivo, pujante. Leemos a los ecuatorianos que salen a producir para llevar dinero a su casa, para poner un pan sobre la mesa, para que sus hijos vivan mejor de lo que ellos vivieron. Esa es la esencia del ecuatoriano y enhorabuena por la fuerza pública que está haciendo lo debido en las calles. De a poco nos reactivamos. De a poco, efectivamente, son las 8 de la mañana con 35 minutos. Y vamos a revisar otros temas, amigos, porque desde este jueves el sistema de transporte aerovía subió el costo del pasaje general y también preferencial. Esta medida ha generado reacciones negativas en algunos usuarios. Una aerovía que estaba calculada para un número de usuarios al día y no llega ni a los 7 mil usuarios, nos cuesta 6 millones de dólares al año que también son a la basura. Luego de más de dos meses de asumir su cargo, el alcalde Aquiles Álvarez opinaba esto de la aerovía. Y cinco meses después de estas declaraciones, él junto al Consejo Municipal aprobaron la nueva tarifa para este transporte público. Aumentando desde este jueves 11 de enero, de 70 a 74 centavos el pasaje general y de 35 a 37 centavos la tarifa preferencial. Situación que generó reacciones. Tras de que no hay pocas personas las que utilizan aerovía, peor si ya pone más caro, el pasaje más caro, peor no va a utilizar a nadie. Pero yo lo veo que es un fracaso porque es una pérdida de dinero que no le dan movimiento ni turísticamente. Además, algunos aseguraron que este transporte que conecta al centro de Guayaquil con el Cantón Durán, no cubre las necesidades de movilidad que tiene la ciudad. Si así nomás no viene nadie, peor dice que le ha subido los pasajes. Entonces, inclusive deben incrementar a más puntos, por ejemplo, ir a Sabrondón, a La Puntilla, donde va el pueblo a trabajar. Aquí la aerovía se mueve en fin de semana con los turismos. Quiera otras extensiones, fuera otro uso. Este sistema de transporte movilizó diariamente durante el 2022 a 8 mil usuarios de 40 mil, que es su capacidad total. La aerovía también ha sido centro de demandas. En diciembre de 2022, el consorcio a cargo de su funcionamiento demandó al municipio por supuesto incumplimiento de contrato y solicita una indemnización de 20 millones de dólares. El Consejo Cantonal de Guayaquil decidió aprobar en segundo debate el aumento de la tasa por servicios aeroportuarios que se brindan en el aeropuerto José Joaquín Dolmedo de Guayaquil. Este rubro es cobrado a los pasajeros en el boleto de avión. El incremento se debe a que la terminal aérea es concesionada, por lo que esta tasa comprende el uso de parqueo e instalaciones al momento de viajar. Las autoridades aclararon que este aumento es un tema netamente contractual con la concesionaria de la terminal aérea. De atención a lo siguiente, el ATM resolvió anular las multas generadas este martes 9 de enero de 2024, tanto de radares, invasión del carril exclusivo de la metrovía y también bloqueo de intersecciones. La institución está consciente que muchos ciudadanos pudieron incurrir en faltas buscando proteger su vida y la de los suyos. Por ello, estas multas generadas quedarán sin efecto. Y es y cabe recalcar que no es necesario que la ciudadanía realice algún tipo de impugnación sobre las notificaciones generadas ante estas infracciones, sino que sencillamente se anulan todas las generadas este martes 9 de enero. Es decir, no serán cobradas, así que usted puede quedarse tranquilo. Sabemos que fueron momentos realmente complicados. La gente sí buscaba, por sobre todo, llegar a sus hogares con toda la seguridad del caso. Y es por eso que tomaron lamentablemente decisiones erradas, ¿no? Pero también el municipio está consciente de aquello y es por eso que ha decidido anular esas sanciones. Son las multas generadas el martes 9 de enero. Mucha atención. Era lo pertinente. No había de otra. Bueno, 8 de la mañana con 38 minutos. Y el 15 de enero, es decir, el lunes, los centros de revisión vehicular en Guayaquil habilitarán nuevamente el proceso de matriculación para vehículos rezagados. Sí, el proceso está dirigido para los conductores que no hayan realizado el trámite en el 2023. Desde este lunes 15 de enero de 2024, todos los conductores que no hayan realizado el proceso de matriculación y revisión vehicular en el periodo 2023, pagando los valores anuales establecidos, podrán acercarse en calidad de rezagados a los centros de revisión para cumplir con este requisito obligatorio que establece la Agencia Nacional de Tránsito. Efectivamente, el mes de diciembre y enero es mes que pueden realizar la matriculación. De febrero a noviembre están dentro del calendario. En febrero inicia con el dígito 1 y en noviembre finaliza con el dígito 0. Estos vehículos deberán pagar un recargo de multa dependiendo a la actividad que realicen. Si son de uso particular, la multa es de 50 dólares. Y si son de transporte público, la sanción es de 100 dólares. Hay que recordar que si el vehículo no ha sido matriculado por el año 2023, en este mes de enero no pueden circular y que se están haciendo los operativos de manera constante. Y es detenido por no tener matrícula, el vehículo es de inmediato inmovilizado y se lo lleva al centro de retención vehicular y no podrá salir hasta que realice el proceso de matriculación. Además, todo aquel que desee durante este proceso para los rezagados adelantar el trámite de matriculación de 2024 podrá hacerlo. En Guayaquil estarán habilitados la sucursal norte que se encuentra frente a la terminal terrestre en la autopista Narcisa de Jesús. La sucursal sur que está en la avenida 25 de Julio, diagonal a Lino Car. Y en la vía Daule la revisión se hace en el kilómetro 10.5. Le contamos ahora que por la vía San Borondón circulan cerca de 110 mil vehículos todos los días. Por ello, el municipio de San Borondón presentó un plan vial para garantizar mayor fluidez al tránsito con 11 obras, de las cuales 5 ya han sido ejecutadas. Es algo de todos los días. El congestionamiento vehicular en la vía a San Borondón ya no se limita solo a las horas pico. Según el alcalde de este cantón, Juan José Yunes, esto se debe a que su población continúa en aumento y más carros toman la vía a San Borondón para llegar a sus lugares de destino. Pero también viene de la mano con hechos de las ciudades vecinas que también están creciendo y muchas de las personas que viven en ciudades vecinas utilizan la avenida San Borondón como vía de paso para ir a sus trabajos en Guayaquil, por ejemplo. De ahí que en el año 2022 presentaron su master plan vial con 11 soluciones, con las que afirman darán fluidez al tránsito. Esperamos ya con los estudios y generalidades de detalle que tenemos listos poder iniciar la licitación para poder hacer la solución vial, poder hacer la ampliación donde nos permite hacer a la altura de estancias del río. Y para magnificar la necesidad que tiene San Borondón de soluciones viales es necesario recurrir a ejemplos. En el feriado de fin de año entre viernes, sábado, domingo y lunes pasaron 65 mil vehículos por el peaje de la vía a la costa, pero por la vía a San Borondón diariamente pasan 110 mil vehículos. De los planes ya ejecutados, el paso lateral en Plaza Batán, tres retornos continuos, ampliación y conexión de la vía clínica Kennedy con el edificio CIMA, la ciclovía y trabajos de señalización. Esta semana iniciamos ya la obra civil de los semáforos inteligentes que vamos a poner en la vía a San Borondón. Se van a reemplazar los semáforos antiguos. Son controlados desde aquí, desde el centro de monitoreo de la autoridad de tránsito y vigilancia de San Borondón. También otras obras continúan pendientes como la ampliación de la vía a San Borondón y su recapeo asfáltico, cuatro pasos peatonales elevados y la construcción de nuevas vías, como también un intercambiador de tráfico en el sector residencial de Ciudad Celeste. Cerca de 90 mil vehículos diarios pasan por esa intersección de la avenida San Borondón con Ciudad Celeste. Ya está en un proceso de... buscando el financiamiento para poderlo subir a licitación y poder iniciar este año la construcción de ese intercambiador de tráfico. Desde esta administración aseguran que todas las obras de este máster plan vial estarán terminadas hasta dentro de 15 años. Vamos a cambiar de tema. Atención, los moradores de las calles Bolivia, entre la 28 y 29, esto en el suburbio de Guayaquil, denuncian que dos vacunadores extorsionan a los propietarios de locales comerciales. Incluso los delincuentes incendiaron la parte exterior de una tienda porque ahí se niegan a pagar la vacuna. Esto continúa, señores, pero ya está parando. Mucha atención a la fuerza pública con lo que ocurre, con dirección y todo. La denuncia es clarísima. Conocida como la vacunadora del suburbio, con diferente vestimenta en la misma moto y con pillos que la apoyan en la extorsión. Así la tienen identificada esta mujer que tiene algunas semanas molestando. Con los panfletos. En esta situación que estamos pasando, estamos mal ya aquí en esta ciudad. Es que tiene que ayudar por la policía. Nosotros nos sentimos muy mal aquí. No podemos ni trabajar ni estar tranquilos. Todo el sector estamos arriesgando nuestras vidas. Lo otro es que no solamente perjudican aquí, perjudica a todo el barrio. Lo terrible de esto es que quienes no se someten a las exigencias y pasan por alto estos panfletos, con el mensaje de cartel tropa del infierno. Sus locales han sido incendiados. Ya dos veces la bomba nos bota la candela con gasolina. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros tranquilos? Nosotros no podemos sentir tranquilos. Ya en la esquina del establecimiento del yogur, al propietario no le tocó de otra que cerrar. Así lo afirman. Un poco atemorizado también, porque ahí, como ve, el yogur tampoco nos abre. Ya estuvieran abriendo, pero también así mismo circulaba un panfleto que le habían pegado ahí al yogur. Y no contentos con el dueño de la farmacia, la ferretería, la panadería, al dueño de la despensa. Ya le llegó su papel con la amenaza escrita y sin recibir ayuda de la policía para capturar a la mujer vacunadora. Un momento de una pausa, amigos. Atención, quiere saber cómo hace 24 horas le contamos el Inami, pues de lo que fue esta lluvia fuerte registrada a la madrugada del jueves, pues indicó que se acumuló el 50% de agua del total previsto para todo el mes de enero. Bueno, el organismo no descarta que en lo que resta del mes se vuelvan a presentar precipitaciones de igual o mayor intensidad. Guayaquil amaneció el pasado jueves 11 de enero con la lluvia más fuerte en lo que va de 2024. Fueron más de siete horas de precipitaciones que dejaron inundados varios sectores de la ciudad. Como es el caso de la vía perimetral, en la entrada a la Ciudadela Rotario. Allí al menos cuatro vehículos pesados se averiaron por el alto nivel del agua que les impedía circular. Todos los años es lo mismo, ya van tres inviernos, tres inviernos que se inundan esto y no pueden arreglar. Supuestamente habían venido a arreglar, pero yo veo el mismo problema. En la decimotercera etapa de la alborada, algunos vehículos que intentaban rodar por las calles anegadas también se dañaron. En el lugar el riesgo era mayor, pues una obra municipal inconclusa se convirtió en un peligro para quienes salían de sus casas camino al trabajo durante la lluvia. Por favor, señores autoridades municipales, ustedes son nuevos, dijeron que iban a hacer lo mejor, pero no han hecho nada, antes dañaron la situación. Les pido el favor porque mi casa se ha destruido. En Sauce 6 la situación no fue mejor. Allí el nivel del agua llegaba hasta las rodillas. Los moradores del sector no podían salir de sus casas y algunos negocios del lugar sacaban con baldes y tinas el agua que se les había filtrado. Sí, y como ven nosotros seguimos sacando agua y esto no baja. Hasta este punto llegó personal de gestión de riesgos del municipio de Guayaquil para evaluar la situación. Tenemos prácticamente solo la situación aquí en zona de Sauces, Sauce 6, Sauce 9, algunas calles por zona de Samanes, es decir, la zona norte de Guayaquil, que nosotros al inicio, cuando se inició este plan preinvernal, se identificó como zona justamente de inundación. En tanto que en Sauce 9 el acceso al mercado que lleva el mismo nombre, lucía así, completamente inundado. Algunas personas que llegaban a hacer las compras de sus víveres no pudieron evitar mojarse. Según Boris Malavé, técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología Inami, la lluvia de la madrugada del jueves acumuló el 50% de agua, del total estimado para todo el mes de enero. Lo normal, yo repito, son 207 milímetros del mes de enero. Se han registrado acumulado, ya vamos a actuar de 100.6 milímetros, esto quiere decir el 50%, que se ha registrado probablemente la mayor precipitación fue en las últimas 24 horas. Ahora el Inami no descarta que en lo que resta del mes de enero, se vuelvan a registrar precipitaciones igual o más fuertes. Vamos con el pronóstico del tiempo a propósito de lo que ya mencionaba del Inami. Vamos a ver a continuación cómo luce, gracias a la toma de drone que nos muestra en estos momentos en los 24 horas, cómo se ve la vía perimetral. Esto es a la altura de Paraíso de la Flor, el movimiento tanto de vehículos pesados y vehículos livianos que van pasando por la vía perimetral. Y un cielo nublado, pero veíamos también los rayos del sol que van empezando a salir a esta hora de la mañana. Se van reflejando en todos los edificios y viviendas que se encuentran en esta zona. La temperatura, mire, va incrementándose incluso más, 27 grados centígrados en la temperatura mínima y más de 30 grados centígrados en la temperatura máxima. Vamos a revisar ahora el pronóstico del tiempo, pero por horarios. Vamos a ver las gráficas a continuación que nos muestran lo siguiente. De 10 a 12 del día tendremos un cielo parcialmente nublado con una temperatura que estará bordeando los 28 grados centígrados. Luego de eso, la franja más crítica es a partir de la 1 de la tarde hasta las 6 toda la tarde. Veremos la misma tónica, pero aquí la diferencia es la temperatura que llegaría aparentemente a los 30 grados centígrados bajo la sombra. Y para cerrar, vamos a ver a continuación que de 7 a 10 de la noche, tormentas dispersas, es lo que se espera en Guayaquil, en sus cantones aledaños. Y probabilidad de precipitaciones estará en un 40%. Ya lo sabe entonces, no deje el paraguas en casa, salga con el presupuesto. Vamos ahora sí a revisar el tránsito. ¿Qué pasa con las principales vías de Guayaquil? En este caso veremos qué pasa con el centro. Esto de aquí es la avenida Quito, que cuenta con novedades a esta hora de la mañana. No es un tráfico pesado, va subiendo, pero igual téngalo en consideración porque se puede demorar un poquito más. Vamos a ver qué pasa en otras zonas. Avenida 9 de Octubre, hay un tramo que aquí se encuentra un poco complicado, es pasando la Plaza del Centenario. De ahí vemos que la calle Córdoba también cuenta con tramos de embotellamiento, no es algo tan largo, no es algo tan extenso. Así que si usted va a estar en el centro, téngalo en cuenta. Vamos a ver qué pasa más al norte por la avenida Pedro Menéndez Gilbert, siempre una vía complicada. Sobre todo en esta hora pico, vemos que efectivamente Pedro Menéndez Gilbert y Plaza Dañín, en ambos sentidos, hay un tráfico moderado. Quiere decir que va fluyendo de a poco. No es tan grave la situación, pero sí se va a demorar unos cuantos minutos. Así mismo la avenida Francisco Berillana con dirección hacia el norte de la ciudad. Téngalo en cuenta entonces a esta hora 8 con 52 minutos. Vamos a revisar trayectos también para que usted calcule el tiempo que le tomará en llegar de un punto al otro. Si usted está en el norte, a la altura de la iglesia de la Alborada y quiere dirigirse a donde estábamos revisando, Francisco Berillana y Plaza Dañín le tomará 13 minutos en llegar y el tráfico se encuentra fluido en buena hora. Y si usted está en Urbeza Central y quiere dirigirse al centro también, pero al municipio de Guayaquil le tomará 14 minutos en llegar y así mismo el tráfico se encuentra fluido. Vamos con información deportiva, Hugo Quintana, muy buenos días. Carlos, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Y arrancamos hablando de las novedades que presentan los equipos del Campeonato Nacional, sobre todo los cuadros del astillero que en las últimas horas han anunciado nuevos refuerzos de cara a esta campaña 2024.